Finalmente, nos honra con su presencia el doctor Ariel Rojas Caballero, quien es investigador del Instituto Interamericano de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Magistrado Federal. Bienvenido. Bien, para cerrar esta primera ronda, contamos con la participación del doctor Ariel Rojas Caballero. Doctor, tiene el uso de la voz. Juzgar es, por lo demás, la obra más difícil del espíritu humano. Enredada en las debilidades y pasiones humanas, la justicia ha demostrarse superior a ellas. Debe permanecer impasible en medio del choque de las pasiones y de la agitación de los partidos. Desafiar si es necesario al poder y socorrer valientemente al débil. Despreciar y reprimir la injusticia en donde quiera que se halle y cualquiera que sea su disfraz. El hombre encargado de impartir justicia en la tierra tiene el deber de dar a la sociedad una vida apacible. Voy a centrar mi exposición en los aspectos de la iniciativa de reforma constitucional presentada el 5 de febrero de este año por el Presidente de la República, en los aspectos que tienen que ver en la designación de magistrados de circuito y jueces de distrito y que se hace extensivo a los magistrados y jueces del fuero común. Yo advierto que desde este punto de vista la iniciativa de reforma judicial parte de un diagnóstico inadecuado y propone una pésima solución que además es costosísima, tortuosa y que agravará los problemas que afectan al poder judicial y desde luego no resolverá los que indica en la exposición de motivos. Pero además lo más grave es que esta reforma va a acentuar la falta de acceso de los más débiles al sistema de justicia. Requiere muchos recursos presupuestarios. El senador Ricardo Monreal habla de 3.500 millones de pesos, la candidata electa de 7.000, la Suprema Corte de 30.000 y el INE simplemente no sabe. Es una elección costosísima. Si a las personas que acceden a los juzgados y tribunales les dijéramos oye, hay 7.000 millones de pesos para el sistema de justicia, ¿cuál sería la respuesta de esas personas? La respuesta de esas personas que quieren más jueces, más secretarios, más instalaciones dignas para que los asuntos se resuelvan rápidamente, no con un sistema que lo que pretende es realmente una purga y una captura del poder judicial. Desde luego que esta reforma además preocupa a los mercados internacionales por la debilidad que va a generar en el sistema de administración de justicia. Quedamos lo no, principio de realidad freudiana, el contar con un sistema de administración de justicia confiable, predecible, es una condición para el crecimiento económico de este país. Politiza la justicia por el sistema de preselección que ya se mencionó aquí. El tema de la boleta es lo menos importante, nada más es costosísimo. El tema son los, la preselección de que se hace por órganos políticos. Entonces no importa quién llegue a la boleta, finalmente va a ser una persona leal al régimen, que es lo único que interesa en esta reforma, en el aspecto que estoy comentando. Lo más grave, no garantiza la profesionalización. Yo me pongo a pensar sinceramente, cualquier abogado, por más años que tenga en el litigio, podrá sentarse en una sala de juicio oral a resolver sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona sin la experiencia y la capacitación adecuada. Tenemos además jueces laborales, jueces en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en materia administrativa, en amparo. Eso requiere una altísima profesionalización y especialización. Eso no lo puede hacer cualquier abogado. No garantiza la independencia de los juzgadores. También, querámoslo o no, la independencia judicial es un just cogens, es un derecho de los justiciables a ser tratados en condiciones de igualdad en los tribunales. Entonces podemos alegar una serie de cuestiones, pero son estándares internacionales que México está comprometido a respetar. Y los jueces deben ser independientes, deben resolver las controversias sin deberle a nadie el cargo y sin tener las presiones de factores económicos, políticos o internos del poder judicial respectivo. Pero además, la reforma lo que trae es que no trae las garantías judiciales adecuadas para que los jueces sean independientes. Y ahí, bueno, pues vamos a ser condenados por la Corte Interamericana seguramente, porque todos esos asuntos ya se están preparando para llevar a esos tribunales. Atenta contra los derechos humanos de todos los mexicanos y las mexicanas. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Viola los estándares que establece el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el T-MEC, el capítulo 23, y el artículo primero del Acuerdo Global con la Unión Europea. Vamos a tener también problemas en ese sentido. Será un instrumento para la revictimización y la persecución política, porque son jueces que le deben el puesto al régimen. Van a ser los jueces del Führer, los que le juraron lealtad al Führer. Y ya en la boleta, no seamos ingenuos, va a haber financiamiento ilícito, porque además la elección es por circuitos, por los grupos de interés de esos circuitos, aunque está prohibido, pues ya sabemos que ese dinero llegará a promover esos candidatos, y lo más grave, el crimen organizado, tendrá formalmente pagados y en nómina a los jueces, que además no tienen ninguna garantía para realizar su función. En el caso del Poder Judicial de la Federación, desperdicia los recursos monetarios, los recursos intelectuales, que el pueblo de México ha invertido en la carrera judicial durante 30 años. En la Escuela Federal de Formación Judicial, sacó ya un estudio, entre 1996 y 2024, se han realizado 113 concursos de oposición para jueces de instituto y magistrados de circuito. Han participado 37.451 personas en esos concursos de oposición, y se han designado 1.529 jueces de instituto y magistrados de circuito. Lejos de democratizar la justicia, combatir la corrupción y las influencias del crimen organizado, las agravará perjudicando a los que menos tienen y a los más débiles. Serán comunes las resoluciones sin sentido, absurdas, fuera de técnica legal, basadas en sesgos ideológicos. Yo digo que esta reforma lo que va a traer es la muerte del derecho, porque finalmente, después de una controversia, si el que va a decidir al final no lo va a hacer con independencia y profesionalismo, al final el derecho se muere. Las escuelas de derecho deberían de cerrar y dedicarse a enseñar tráfico de influencias y marketing y otro tipo de cosas, pero no derecho, porque es la reforma lo que está haciendo, es precisamente institucionalizar este tipo. Claro que requerimos una reforma al sistema de justicia, ¿qué deberíamos estar discutiendo acá? Los temas de seguridad, que son los que al 52.3% de los mexicanos nos preocupan. Tenemos un sistema acusatorio penal, que es un verdadero desastre, hay que reconocerlo. Tenemos que estar viendo qué pasa en las fiscalías. Eso es lo que le duele a la gente. Por eso es que la campaña mediática ha querido confundir que la reforma va por ahí, pero el Poder Judicial no son policías ni son fiscales, y ahí están los verdaderos problemas. ¿Qué requiere la gente? Porque dicen que votamos el 2 de junio por el Plan C y por la reforma judicial. No, la gente lo que requiere, lo que demanda, es un sistema efectivo, moderno, rápido, cercano de administración de justicia. Y eso se logra con presupuestos, con carrera judicial y sobre todo con la profesionalización de los juzgadores. La reforma va en sentido contrario de lo que se requiere. La carrera judicial debe institucionalizarse y perfeccionarse en el ámbito local, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el Tribunal Agrario. Muchas gracias. Para esta participación les damos la voz al doctor Ariel Rojas Caballero. Muchas gracias. Nada más para profundizar en los argumentos que expuse en la primera intervención. Hay que destacar que la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia, Margaret Satterwhite, en el informe de 9 de abril de 2024, que rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de esa organización, que llevaba por título salvaguardar la independencia de los sistemas judiciales frente a los desafíos contemporáneos a la democracia. Ya nos está alertando, y creo que esto es importante, porque ya nos está alertando, y lleva uno de los subtítulos a este informe, modificar para capturar o frenar las instituciones de justicia. La relatora está viendo que en el mundo se está presentando este fenómeno de captura de las instituciones de justicia. Y dentro de las recomendaciones que hace la relatora, dice, las decisiones sobre el nombramiento y el ascenso de los jueces deben adoptarse mediante un proceso transparente por parte de un consejo judicial o un órgano equivalente independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. El procedimiento de selección y nombramiento de jueces debe basarse en criterios objetivos previamente establecidos por la ley o por la autoridad competente. Esto es soft law para nuestro país, es una orientación muy fuerte de cómo se deben de tomar las decisiones legislativas. Otro dato interesante en apoyo de lo que dije en mi primera intervención, si se llevara a cabo la reforma constitucional como se tiene prevista, la elección sería para 10.152 candidatos. Como se tiene que hacer por circuitos, en el primer circuito judicial hay 348 jueces y magistrados, habría una boleta o boletas, o diría yo una sección amarilla, de 2.088 candidatos. Esto demuestra lo absurdo que además es la reforma. El relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Magistrados, en su momento el doctor Diego García Sayán, hizo una visita al Estado Plurinominal de Bolivia y sobre este sistema magnífico que están proponiendo en la iniciativa de reforma constitucional, dice en el punto 102, la elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Maquistratura establecida en la Constitución de 2009, no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos, ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco, porque en Bolivia es obligatorio votar, entonces la gente lo que hace es le dan su sección amarilla con todos los candidatos y vota en blanco o nulo. Yo sí creo que necesitamos una reforma judicial, pero que vaya en el camino de los estándares internacionales, que vaya en el camino de las democracias constitucionales, que vaya en el camino que el propio, por ejemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que es el modelo democrático contemporáneo de designación de jueces, cuando se hace por un órgano independiente en base en méritos y a través de la carrera judicial. ¿Qué problemas son los que hay que resolver? Pues dentro de esa línea de una democracia moderna, efectiva, cercana a la gente, pues están los estándares de la OCDE, que nos dice que tenemos que tener 65 jueces por cada 100 mil habitantes, en México tenemos 2.2 jueces por cada 100 mil habitantes, estos datos yo creo que son orientadores de lo que debemos estar haciendo en nuestro país en materia de justicia. Se acaba de aprobar la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sin recursos. ¿Qué necesitamos? Recursos para que estos dos instrumentos, que se tardaron mucho en gestar, pues sí lleguen a la gente, se implementen con jueces capacitados, con un mayor número de jueces. Tuvimos la noticia que en la Ciudad de México todavía tuvieron que cerrar por falta de presupuesto, órganos jurisdiccionales, civiles y familiares. Eso le duele a la gente, que no haya el número suficiente de jueces. ¿Qué necesitamos? Fortalecer las defensorías públicas, la digitalización e interconexión de los tribunales. Yo simplemente quiero terminar con esta frase. Esta iniciativa la hicieron personas que no quieren a México y la van a apoyar personas que son guiadas por la ideología y que tampoco quieren a México. Gracias.